El concejal de Economía y Hacienda, Juan Luis Iñiguez, ha incidido en la importancia que tiene para más de 8.000 familias de la localidad la aprobación de la ordenanza fiscal del IBI, mediante la cual los vecinos pagarán el mismo importe en sus recibos de contribución que en el pasado año 2016. Explica el concejal que Villarrobledo es uno de los municipios objetivo para que obligatoriamente cada año el Ministerio, vía ley, incremente el valor catastral de los inmuebles de la localidad, en concreto en un 4% más. Ante esto, Juan Luis Iñiguez indica que un equipo de gobierno tiene dos opciones, o bien no hacer nada y asumir esta subida, o lo que insiste que ha hecho el Gobierno socialista, en un acto, dice de responsabilidad, que es anular esta subida bajando los tipos impositivos propios del Ayuntamiento para que los ciudadanos paguen exactamente lo mismo que en el año 2016. Y luego existe la opción B, que es la que por responsabilidad este equipo de gobierno ha adoptado. Y es anular esa subida previsible del 4%, cuando le lleguen los recibos de la contribución a esas ocho mil y pico familias de Villarrobledo, poner los medios para que eso no ocurra. Es decir, paliar, mitigar, amortiguar esa subida del valor catastral del 4%, bajando el tipo para que el recibo que les llegue a la gente en el mes de abril, pues sea exactamente lo mismo, a lo mejor unos céntimos más altos o más bajos, pero que sea exactamente el mismo importe que el año 2016. Esta propuesta llevada a pleno por el Grupo Socialista viene avalada por una comunicación del Ministerio de Hacienda a través de la Gerencia Territorial del Catastro de Albacete, según la cual se concede un plazo a los ayuntamientos para tomar las medidas que estimen oportunas a través del Pleno con la modificación de las ordenanzas para poder corregir ese incremento previsible en el recibo de la contribución. Dice Juan Luis Iñiguez que el Gobierno ha hecho un buen trabajo en este sentido y que han dado en el clavo para consolidar la medida adoptada ya en el ejercicio pasado, corrigiendo de igual manera la subida prevista entonces del 10%. Desmiente con todo esto el concejal las afirmaciones del concejal de Sepue de Villarrobledo, según las cuales dice que el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo, ya que afirma que los hechos demuestran que esto no es así. Insiste en que cuando gobierna el Partido Popular a la gente le meten un estacazo de un 18,5% en dos años del recibo de la contribución y cuando llega el Partido Socialista, continúa, corrige esa subida para que la gente no tenga esa presión fiscal. Cuando aquí gobierna el Partido Popular a la gente le meten un estacazo y perdónenme la expresión de un 18,5% en dos años del recibo de la contribución y cuando llega el Partido Socialista corrige esa subida para que la gente no tenga esa presión fiscal. Partido Popular subida del 18,5% de la contribución, Partido Socialista consolidamos la bajada del 1,14% del año 2016. Con lo cual no somos lo mismo, señor Mario de la Osa. En este sentido afirma que el Partido Popular sufre una metamorfosis de cuando gobierna a cuando se encuentra la oposición exigiendo ahora una bajada de este impuesto por la vía de la regularización catastral que se está operando en estos días cuando durante su gobierno lo subieron en un 18%. Con lo cual aquí exigencias por parte del Partido Popular en lo que es materia fiscal ninguna. Recuerda el concejal que en Villarrobledo el año pasado el gobierno con el apoyo de Izquierda Unida y Se Puede Villarrobledo operaron uno de los cambios de tendencia fiscal más importantes que ha habido en mucho tiempo en la localidad para adaptar las ordenanzas fiscales a las necesidades de financiación del Ayuntamiento, que apunta que son muchas, pero salvaguardando de esta subida fiscal al 95% de los contribuyentes. Y esto lo conseguimos de la mano. Partido Socialista, Izquierda Unida y Se Puede Villarrobledo en el ejercicio 2016. En esta línea es en la que afirma Juan Luis Íñiguez que se debe seguir trabajando, afirmando que el gobierno ha hecho los deberes, explicando además que esta medida supone que el Ayuntamiento deje de ingresar 250.000 euros. Algo que dice es bienvenido si lo que supone es que 8.500 familias vean que su recibo de contribución no aumenta respecto al año pasado.